Y Fede Cámaras entregó un reconocimiento a Empresas Polar y Cervecería Polar por su iniciativa de responsabilidad social empresarial. Por la iniciativa de convivencia. Esta es una iniciativa muy importante para Cervecería Polar porque busca promover conductas positivas en torno al consumo de la cerveza en las comunidades en las que hacemos vida. No solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de producción. La cerveza es un producto muy importante para el venezolano que se desarrolla en torno al compartir y nosotros creemos mucho en el disfruto responsable de la cerveza. A través de un diálogo con las comunidades, Cervecería Polar promueve acuerdos de convivencia por parte de quienes consumen esta bebida. La iniciativa de Cervecería Polar incluye mensajes de convivencia y respeto.